¿Cómo? ¿Cómo dice usted? ¿Cómo que nada? Te veo lo mismo, lo mismo. Cada vez que te veo, te veo invariable. No, no, no. Yo todo, todo lo mantengo igual. Todo lo mantengo igual. Se nos ha quedado pendiente buscar un traguito virtual. Porque este cubilete, este cubilete a palo seco no funciona a la distancia. Nosotros dejamos el rompo que nos criticaron. Sí. Nosotros, nosotros sí trabajamos con el público. A ver, esa cosa, el fuego del rom, no sé qué. Nada. Pero lo que pasa es que no hubo transición. No pasamos ni por la piñata. Nada. Nada, nada. Ni la piñata. Nada, 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 nada. Pero mira, yo no mal. Tiene de malo un poco aguardiente. No, y te digo, y te digo, este tema que te traigo hoy, esto llevaría chispetren. Llevaría un símbolo de nada de lo que hemos vivido. El chispetren. Eso es lo que llevaría esta salsa. Pero nada, tú tienes el cubilete y no, tú tienes el cubilete. Aquí, aquí, déjame poner el tiro un momentico, espérate. El tiro, el tiro, el tiro, el costado. A ver, el sonido, el sonido. A mí no me muevan los dados, que al final siempre me dicen carabina en tiro. Cuatro, 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 cuatro. Si te hago unas naturales estas, si te hago unas naturales estas, no me voy a ni hablar. Yo no hago esto desde que tengo. Si estoy en el pre, no meto una carabina en el al final de estas. No, madre, mala suerte me da el... Dime, ¿de qué me... Dime, ya, no te demores más y dime de qué cosa tú quieres. Tú sabes que me preguntaron el otro día. Tú sabes que me preguntaron el otro día. Tú sabes que nosotros los cubanos por ahí salimos y somos medio exóticos, ¿no? Con un bicho raro así, que la gente por acá hay... ¡Oh, cubano! ¡Ups! ¡Bicho! Entonces, me preguntaron a Cere. ¿Qué quedaba del socialismo en Cuba? Mira tú qué clase de pregunta, majo. Día esa, ¿por qué? Porque yo, de verdad, todo el mundo asocia el tema del socialismo y Cuba, y Cuba es faro del socialismo en Latinoamérica, y la tendencia izquierda de Cuba, el gobierno cubano, y nada, a ver, un cubano por ahí, lo que pasa es que yo no era el mejor cubano a preguntarle una cosa como esa. Pero no está antes, por eso yo quiero conversarlo contigo. A ver, ¿cuáles son tus percepciones con relación al tema? Ya te digo, yo te lo voy a poner fácil, sencillo. Primero te voy a hacer una pregunta, que es importante, porque yo tengo mis criterios también al respecto, que podemos conversar. ¿En algún momento hubo socialismo en Cuba? Y segundo, si hubo socialismo en algún momento, ¿qué nos queda de eso? A ver, mira, esto es complicado. Necesariamente tengo que decir que, necesariamente tengo que decir que, para mí, el socialismo es un proceso de socialización económica y política, no voy a decir social para no ser redundante, pero, evidentemente, de empoderamiento social, que nosotros todavía no hemos logrado, que no se ha logrado en Cuba, por lo menos de la forma en que yo lo esperaría. Lo voy a poner así, para que esto no quede como que estoy haciendo ningún tipo de descubrimiento teórico, sino una cuestión también personal, porque al final estamos hablando tú y yo aquí jugando cubilete. Entonces, yo, yo creo que la socialización de vida la hemos logrado logrado en algunos espacios más que otros. Eso tiene que ver mucho también con el tema de la relación entre procesos revolucionarios en Cuba y socialismo, porque es lo que yo siempre digo, que la revolución no triunfó pareja, como ninguna revolución en la historia. Por lo tanto, la revolución en Cuba transformó espacios socioeconómicos, políticos y culturales en niveles de profundidad distintos. Al hacerlo en niveles de profundidad distintos, como si la revolución hubiera triunfado en algunos lugares más que en otros. Diciéndolo plásticamente para que la gente no entienda. Para entenderlo yo, porque si no, no lo entiendo. Y entonces, el tema es que yo creo que que si es así, habría que ver en qué ambientes se dio más socialización. Y aquí, cuando digo socialización, es que hay más posibilidades, se dieron ver reales posibilidades de empoderamiento social y de que grupos sociales diversos y amplios accedan o accedieran a esas a esas relaciones y las dominaran o las protagonizaran o las lideraran o se favorecieran de nuevas formas de organización política, económica y social. Hay algo que nos puede servir de guía. Nuestra constitución todo el tiempo desde 76 hasta incluso las de 2019 sigue hablando de construcción del socialismo. Cosa que a mí me parece mejor y es mucho más cercana a la realidad sociopolítica cubana y económica que cualquier otra consigna o cualquier otro resumen de nuestra historia en base tipo la defensa de las conquistas del socialismo. Una cosa son las conquistas de la revolución y otra hablar del socialismo construido. Según la idea político-jurídico cubana de nuestra transición al socialismo que también hay mucho escrito sobre eso yo creo que nosotros podemos hablar más claramente de construcción del socialismo en Cuba con una dilatada estatalización si a la estatalización le vamos a llamar al socialismo como se le llamó socialismo al socialismo real entonces Cuba sería un tipo dentro del modelo del socialismo real que es verdad que tenemos muchas características que pueden sencillamente considerarse semejanzas o manera caribeña y tropical de hacer el socialismo real entre nosotros que en el caso de nosotros es bastante fácil socialismo no es socialismo real bueno para mucha gente el socialismo solo ha sido el socialismo real yo no le llamaría socialismo solo al socialismo real yo habría una distinción entre el socialismo que realmente ha existido y el socialismo que aspirábamos a tener y cuando digo aspirábamos a tener incluso en la ley porque si no no hubiera dicho nunca construcción de socialismo también puede ser que la constitución cubana siempre dijera construcción de socialismo porque era el concepto que se usaba porque construcción de socialismo es también por sí mismo una categoría dentro de la economía política del socialismo y dentro del socialismo científico dentro del materialismo histórico también el materialismo histórico digo posterior a Marx y Engels el marxismo posterior el marxismo de los manuales o el marxismo el post clásicos y entonces yo yo creo que que nosotros no hemos tenido nunca las socializaciones necesarias para hablar de un socialismo en Cuba lo que sucede es que al ver cómo se cómo se inserta el sistema cubano dentro de un mundo capitalista evidentemente la experiencia sociopolítica y económica cubana es alternativa desde hace muchos años entonces en esa comparación tiene lógica hablar del socialismo cubano porque es una cosa diferente y tiene lógica porque somos parte creo yo de una experiencia de socialismo real y grandes diría yo triunfos en el plano social de incorporación de grupos y personas que en el capitalismo tenían oportunidades diferentes o muy muy reducidas a espacios de salud educación vivienda deporte cultura eso es un cambio drástico del 59 en adelante en Cuba que no estoy diciendo que sea ni perfecto ni que ahora esté igual que en el 70 ni que esté igual que en el 59 no estoy hablando de eso estoy hablando de que todo eso cambió drásticamente y también cambió en algunos casos hasta se ha empobrecido ese cambio en los últimos 20 30 años y no tiene nada que ver en 1985 con el 2021 en Cuba por lo tanto hay que hay que decir que según mi criterio la socialización que que yo esperaría para ser un modelo alternativo al capitalismo global en Cuba no ha sucedido todavía ese es mi razón no aquí hay un tema interesantísimo básicamente tú me has respondido la la primera pregunta que te hacía si realmente había habido un socialismo si en algún momento habíamos construido se había construido un socialismo en Cuba pero yo te voy a ser sincero yo nací en pleno básicamente empezando el periodo especial y lo más que yo conozco de socialización es haber intercambiado un pirulí con el de al lado el mismo pirulí se socializaba con otra gente ¿no? por eso es quizá la el rechazo de mi generación al mezclar hoy los discursos de socialismo izquierda porque se ha hecho como una mistura ahí entre este modelo de estado que se ha construido en Cuba y la ideología socialista que al menos lo que yo he conocido o sea la ideología que ha impulsado y los principios que ha impulsado el estado desde que yo soy niño tienen que ver poco con el socialismo democráticamente constituido del cual yo he leído o sea tú lees hoy a a la izquierda latinoamericana lees hoy incluso a lo mismo a Aurelio Alonso a los Fernando Martínez Heredia y te das cuenta que están hablando de un modelo social o de un de una idea en la cual yo no he participado yo creo que hay que pensarse realmente si hay una frase que es muy construida y que yo te he visto a ti reproducir muchísimas veces es si realmente puede existir un socialismo antidemocrático o sea si realmente se puede construir el socialismo sin democracia y yo tengo que decir que el acercamiento del gobierno cubano de ese gobierno revolucionario que empezó en los 60 yo también creo que no fue por motivación propia ahí está la historia también para decirlo yo creo que hubo también un impulso un empuje hacia hacia la opción de este socialismo real porque era el eje que no lo había dado la espalda un mundo bipolar un movimiento revolucionario nacionalista porque yo si pudiera decir algo es que yo lo que pudiera decir es que al principio de la revolución lo que parecía el movimiento revolucionario era un movimiento nacionalista más que un movimiento de izquierda más que un movimiento ligado al socialismo pues lo que empezó siendo un movimiento nacionalista pues se desvió hacia el socialismo real porque un mundo bipolar al uno de los ejes darte la espalda pues lo que te quedaba era como como la otra opción no la opción del socialismo real pero yo digo que la aplicación o la opción por el socialismo real desligó al gobierno cubano de una opción por el socialismo este socialismo democrático como te repito que habla de la socialización incluso de la participación política o sea yo no no consigo el socialismo única y exclusivamente como la socialización de los medios de producción como la socialización de la economía como la socialización del acceso sino también como la socialización de la participación política que es un un rasgo que yo creo que se ha desechado sobre la base de esto de ponderar conquistas tenemos estas conquistas tenemos salud educación gratis que más vamos a pedir pues yo también quiero participar políticamente en cómo se gestionan esas conquistas para que las conquistas no sean lo que son hoy que ya han dejado de ser esas mismas conquistas que fueron en un momento y estoy tratando de utilizar no son palabras manidas sino que estoy tratando de utilizar única y exclusivamente las mismas palabras que se utilizan por parte del discurso oficial que es quien sostiene la existencia de un socialismo en Cuba y no solo el discurso oficial yo también creo que hay muchísima gente que se dice socialista socialista teóricamente democrático y que están pensando en un análisis del socialismo cubano única y exclusivamente por esas conquistas que pudieron haber empoderado materialmente a un sector excluido de la sociedad pero que hoy olviden entonces la crítica a la socialización de la participación política incluso la socialización de la participación económica yo se lo digo a la gente hay socialistas que intervienen empresas que socializan empresas que socializan fábricas que ponen en manos de los trabajadores realmente la producción y la definición de los planes y hoy en Cuba no les altera el hecho de que la propia constitución haya relegado el papel del obrero en la planificación el papel del obrero en la gestión de la economía local y de pronto eso como que como que nada pero igual yo te doy un pie porque esto puede dar lugar a muchísimas elucuraciones también y son un poco respuestas a la segunda pregunta incluso pensando en eso mismo que tú me decías desde tu perspectiva porque además yo sé que tú eres un tipo que entiende el socialismo y se ha reconocido a sí mismo como un socialista democrático toda su vida que entiende el socialismo de manera diferente a lo que puede ser esta estatalización no a este si se quiere poner un nombre diferente a este estalinismo que marcó el socialismo real el modelo que recibimos de la Unión Soviética que incluso dentro de esa teoría porque hay muchísima gente que siguen sosteniendo la existencia de un socialismo en Cuba ¿qué crees tú que queda hoy en la realidad cubana del siglo XXI de el socialismo que tú te imaginas por ejemplo si eso es complicado porque a ver yo he tenido una formación marxista toda mi vida y donde digo toda mi vida es porque no estoy hablando del marxismo de la escuela yo tengo una formación marxista no solo marxista porque yo he estudiado filosofía de todo tipo y me leí la biblia antes que que los clásicos marxismo o a la misma vez y por lo tanto para mí todo eso es formación yo he tratado toda la vida de tener una formación humanista y para mí no puede haber humanismo sin el marxismo porque entonces también cae en un pensamiento retrógrado y por eso me parece que el marxismo es básico y no por gusto se estudia en todas las universidades serias del mundo y no solo a marxismo no estoy hablando del marxismo en general los aportes que ha tenido la forma y lamentablemente se le relaciona solo con con el socialismo real y con la caída del socialismo real por lo tanto parece que el marxismo cae junto con el socialismo real cosa que históricamente también tiene parte de verdad que los procesos políticos son ciertos y evidentemente las teorías que aparentemente lo sustentan caen también en parte con las estatuas de los hito micha de stalin de lenin y de marx y digo aparentemente porque el marxismo de marx y engels realmente para mí no cayó con el muro de berlín ni con la caída de la unión soviética porque ese marxismo no era el que estaba en la columna vertebral incluso creo que ni el de lenin en la columna vertebral del sistema que cayó en Europa del Este porque una de las cosas que yo creo que son más importantes por las que cae el socialismo real es por no ser ni marxista cosa que no se maneja hoy ni en el bloque capitalista ni entre los peores opositores ni teóricas ni políticamente al socialismo ni incluso en la sociedad en las sociedades que han vivido bajo el socialismo real que también son hijas son víctimas de esa vulgarización teórica y política que es decir socialismo real es igual a marxismo y por lo tanto las dos cosas para el basurero de la historia yo yo creo que todo eso son errores y no son errores cualquiera son errores que se han alimentado tanto por el núcleo pensante más fuerte de los opositores históricos del socialismo en todas partes del mundo y a la vez por sociedades que han sido víctimas de la opresión del socialismo real en ambos casos estas últimas que han vivido procesos de descomposición de una idea de socialización que era bondadosa y democrática y que nunca ha llegado a ser totalmente no pueden tener otra experiencia que una experiencia de decadencia de la idea socialista y por lo tanto sus reacciones no son ni pausadas ni tolerantes ni lógicas ni muy racionales y por lo tanto son también presas en gran medida de el dogmatismo el culto la personalidad el caudillismo y el esquematismo político el reduccionismo político el fundamentalismo y los extremismos ideológicos y lamentablemente eso solo es caldo de cultivo de regímenes semejantes a los derrocados es decir no se produce una ciudadanía democrática que ha sido victimizada a punto de no participar durante décadas y que después de pronto de la nada aparezca la democracia como si fuera la flor de hoja de tadeo eso no es así no nosotros no no es algo que tú te levantas por la mañana y abres y hay una flor nueva en el jardín no es así como funciona la historia no son así como funcionan las sociedades por lo tanto yo creo que habría que ver en Cuba hacer análisis de qué queda de la socialización que comenzamos y lo otro es qué queda del socialismo real que realmente fuimos son dos cosas diferentes la primera es más difícil todavía porque yo sí creo que hay grandes espacios de socialización interesantísimos por ejemplo si tú miras a nivel cultural los debates de los años 60 te parece que hoy tengamos debates semejantes no te parece que lo que pasa te parece que lo que pasa en las redes sociales hoy es igual a lo que podemos encontrar en ese libro magnífico compilado por Graciela Pobolotti hace años atrás en los años 90 donde están las polémicas importantísimas polémicas culturales de los años 60 donde se discutía entre entre líderes políticos y de la cultura en Cuba pero es que no es no es ni la misma discusión no es ni la misma discusión que se mantuvo hace unos años en la guerrita de los correos no es ni esa misma discusión hoy no llegamos ni a ese nivel de discusión así mismo así mismo entonces es verdad lo que tú decías también en la última vez que nos habíamos visto es verdad ahora mismo tenemos una esfera pública mucho más amplia una esfera pública que lamentablemente se mantiene en el mundo digital tenemos que todavía llevarla al mundo físico no es que el mundo digital no sea mundo pero yo creo que no es mundo si no se relaciona con el mundo físico como mismo el mundo físico no es mundo si no se relaciona con el mundo digital lo que yo no considero es que ninguno de los dos pueda existir solo yo no creo que solo se pueda existir en Facebook ni que solo se pueda existir fuera de Facebook por lo tanto tiene que haber una convergencia esa convergencia nosotros todavía no la hemos logrado hace falta evidentemente para eso un espaldarazo de la institucionalidad política cubana empoderada empoderada desde hace muchas décadas que diríamos tiene todo el poder al tener todo el poder tiene grandes problemas tiene toda la responsabilidad de la administración del estado tiene toda la administración toda la responsabilidad de los lineamientos políticos tiene la dirección ideológica y política en las manos tiene la administración económica en las manos tiene el control financiero en las manos tiene el monopolio del comercio exterior tiene que responsabilizarse por una cafetería categoría 7 tiene que responsabilizarse por un hotel 7 estrellas tiene que responsabilizarse por los hoteles de varadero y por las farmacias tiene un enorme problema incluso después de haber considerado el trabajo por cuenta propia haber hecho una reforma económica grandísima en los 90 que podríamos llamar un milagro cubano de salir del periodo especial y tener unos 2000 medianamente decentes por lo menos con turrón de maní molido y entonces nosotros sí porque ahora mismo ahora mismo no tenemos ni eso entonces entonces yo creo que yo creo que hay que que ver esa diferencia yo sí a mí sí me parece que hay elementos muy claros de la gran transformación sociopolítica económica y cultural en los 60 reforma agraria reforma urbana por ejemplo la gente siempre habla de reforma agraria pero la reforma urbana cubana convirtió en propietario y propietaria a la mayoría de la población que no tenía forma ni esperanza de llegar a eso entonces parece ser como que eso no sucedió pero eso es en 1960 y eso es revolución y eso es socialismo las dos cosas entonces sí sí hay cosas y eso por ejemplo Eloy hay que decir que eso no se ha acabado es decir eso es cierto tú miras la población del mundo y mira la población cubana y tenemos una gran cantidad de propietarios en Cuba ahora ¿qué significa eso desde el punto de vista del problema social de la vivienda? nada ¿por qué? ¿por qué? nosotros dejamos de construir viviendas no se han restaurado el fondo habitacional tenemos grandes problemas de planificación urbanística tenemos problemas de deterioro histórico de las viviendas los lugares donde hay más urbanización y hay más desarrollo urbanístico en Cuba son de los años 30, 40, 50 no hemos logrado ni ese nivel de calidad ni ese nivel de profundidad y de cuando tú miras los planes de construcción de vivienda de 1989 nosotros más nunca lo hemos cumplido por lo tanto evidentemente donde hay un gran espacio de socialización y de profundización de un proceso revolución socialista después a la misma vez hay un gran problema social acumulado que no ha tenido su propia revolución es decir la revolución para llamarse revolución viva tendría que ahora mismo transformar eso como mismo la reforma agraria del 60 y del 63 no son suficientes es decir ya ha habido otras reformas agrarias pero no han sido tan profundas ni radicales porque por ejemplo lo de dar la tierra en usufructo no es lo mismo que dar la tierra en propiedad y a la misma vez es un gran cambio es un gran paso pero no es suficiente porque hoy necesitamos que al campesinado se le diga como Lenin dijo en su momento enriqueceos porque la única forma que tenemos hoy de salir de eso es que se enriquezcan de verdad se enriquezcan para que el puerco aquel compañero llamado puerco alguna gente le llama cerdo el compañero puerco llegue a pesar 6 pesos cubanos en pie y si es así la población podrá comer puerco pero que ahora mismo la esperanza sea que algún día se produzca curiel en masa no es esto es oficial yo he visto propaganda y creo que son provocaciones incluso hasta legítimas que dicen que estamos ya produciendo este tipo de ganado no sé si se le puede llamar ganado al pueblo curiel pero parece que sí el cuy le dicen aquí es un nombre sudamericano en la todo el mundo en Cuba sabe que son curiel yo vaya te puedo decir no me voy a comer un curiel nunca es como comerse la calabacita no me voy a comer la calabacita es como quitarle la moja a la calabacita y comérsela no voy a hacer eso curieles salen en todos los dibujos animados entonces yo yo creo que que eso es una cuestión y la otra cuestión es lo que ha pasado con el con el socialismo real lo que hemos logrado como tú decías la socialización no puede ser solo de bienestar socioeconómico ni de espacios de reproducción socioeconómica son básicos importantísimos el derecho a la existencia es muy importante eso es para los que piensan que en Cuba no hubo revolución y que la palabra revolución pasa lo mismo que hablamos con el socialismo con el marxismo es una mala palabra para medio mundo sabes que en el mundo entero hay grandes cantidades de personas que tú le dices revolución revolucionario revolucionaria proceso revolucionario parece que estás diciendo lo peor y tiene que ver con lo que ha pasado en política lo que ha pasado en el mundo la bipolaridad los grandes extremismos políticos ideológicos yo creo que hay falta esa compostura teórica práctica y ciudadana para entender lo que es la historia de la humanidad lo que hemos sido hasta ahora y tratar de buscar modelos económicos sociales y regímenes políticos y sistemas políticos que permitan la felicidad humana más allá del capitalismo y del socialismo la felicidad humana y para mí la felicidad lleva a democracia y lleva a justicia social por lo tanto yo siempre termino de nuevo en el socialismo democrático porque me parece que hace falta como tú decías al principio yo soy un seguidor de la lógica de otro de los grandes pensadores cubanos contemporáneos que es contemporáneo mío que es Julio César Guanche que es un gran historiador cubano y politólogo jurista y él ha hablado mucho de este tema de la tradición socialista cubana y a mí me parece que ahí hay que rescatar básicamente algo que él ha dicho muchas veces no puede haber socialismo sin democracia y no se llega al socialismo sin pasar por el camino la democracia al revés no puede ser un camino de un socialismo desde arriba un socialismo que se reduce a un estado en el poder o a un partido en el poder no garantiza la democracia no significa que no lo puede hacer es que no solo que no lo puede hacer solo necesita más que eso y más cuando este estado se ha concentrado ha concentrado gran parte de su energía en defenderse defenderse en el sentido legítimo de la defensa de una agresión extranjera de un agresor constante más bien podemos decir hasta ostinado porque también hay que decir que esa ha sido una agresión ostinada porque es una agresión que no se ha relajado entonces eso con todo el gran problema de cómo nosotros hemos administrado la idea del bloqueo embargo de cómo lo hemos hecho políticamente de cómo lo hemos tenido en propaganda que hemos pasado de lo real a lo místico y entonces todo eso crea un gran problema al interior del país porque es un país subdesarrollado un país pobre es un país que lo que alcanzó la socialización se tuvo que detener y concentrarse en otras cuestiones es un país que perdió su amparo enorme amparo del socialismo real es un país que ha tenido que salir de crisis profundas y por lo tanto evidentemente ha sido un estado que ha preferido la ideología de trinchera que la ideología de apertura no quiere decir que esa nos pueda hacer solo digo yo que hubiera preferido la ideología de apertura la ideología que dice que en la plaza sitiada tiene que haber democracia o peor que dentro de la plaza sitiada es donde más democracia tiene que haber exactamente lo contrario que se ha hecho si la idea que ha funcionado dentro del socialismo cubano ha sido que dentro de la plaza sitiada cualquier disidencia es traición que se la han achacado a Ignacio Loyola aunque los jesuitas dicen que eso es falso y que busquen para que ustedes vean que no lo encuentran es verdad que a simple vista no aparece pero pero bueno el hecho está en que en que yo yo sí creo que hay que que hay que trabajar ahora hoy hoy en nuestra concreta por por hacer un poco más visible el camino hacia la construcción del socialismo que está en la constitución y por lo tanto está apoyada por gran parte de la población cubana yo sí creo el hoy lo digo con toda responsabilidad que la mayoría de la población que apoyó la constitución del 2019 lo que estaba apoyando era un proyecto de socialización que está pendiente que lo hicieron con todo el ánimo de no perder lo mejor que ha habido y con toda la inocencia ciudadana de decir cualquier otra cosa puede acabar con nuestra felicidad por lo tanto el estado tiene que recoger y el partido tiene que recoger eso esa gran confianza para devolverle al pueblo lo que tú decías hace un rato que es que no no basta con educación y salud sufrida que son sufridas hoy profundamente sufridas si no hace falta necesariamente el socialismo cubano si va a ser socialista o lo que sea necesita el empoderamiento del pueblo yo creo que una de las grandes deudas del socialismo cubano es el poder popular formalmente está ahí pero prácticamente no se ha logrado puedo decirte llevamos 41 minutos hablando de este tema y no sé tú te salvas que estamos hablando así a la distancia porque si no se hubieran tirado un zapato lo que pasa es que aquí no hay no estamos interactivos yo lo que pasa es que te escucho yo te escucho y al final contrario a lo que mucha gente piensa o sea hay mucha gente fuera de Cuba que y dentro también que cree que hablar de socialismo en Cuba hoy para un montón para todo el mundo es como que apeste y yo sí puedo decirte que realmente el socialismo no está de moda no está de moda dentro de mi generación no está de moda dentro de mi generación porque mi generación vuelvo y te repito lo más que socializado es un par de espagas yo recuerdo cuando iba a primer grado lo que usábamos eran unos zapatos que daban igual en que tú te llevaras porque eran unos zapatos que tenían la suela yute y estaban hechos con telesaco y eso es lo que yo llevaba para ir a primer grado a la escuela y a veces y a veces yo me tenía que quitar los zapatos porque entrabas al baño y se te mojaba la suela de los zapatos y todo esto lo tenía que quitar para ponerlo a secar y cuando recogías recogías otros zapatos que no eran tuyos porque todos eran iguales o sea la socialización que yo conozco es esa básicamente y tengo que decir que el socialismo no está de moda dentro de mi generación y también te digo esa simbiosis que ha provocado el gobierno cubano el estado cubano entre el socialismo y lo que ellos dicen están construyendo tampoco la ha hecho bien tampoco la ha hecho bien y sumale a eso la postura también de una izquierda que como yo la veo una izquierda que se dice a sí mismo izquierda que vive y trabaja dentro de Cuba que a veces no es la izquierda más crítica desde el socialismo o sea si fuera una izquierda consciente desde el socialismo fuera una izquierda mucho más crítica con acciones del gobierno cubano que no son para nada socialistas que no son para nada democráticas pero a veces se pondera eso la conquista esta conquista que ya no son tal y ya no son tal entre otras cosas porque no hemos socializado las decisiones con relación a qué hacer con esas conquistas cómo administrar esas conquistas y seguimos con la obstinación del monopolio estatal por sobre las decisiones populares y aquí yo sí creo que hay una hay dos matices aquí sencillos para acabar esto porque ya esto es demasiado demasiado muela y yo creo que hay una discusión que está pendiente dentro de Cuba qué es lo que estamos viviendo en Cuba un proceso revolucionario o un proceso post revolucionario esa es una discusión teórica que se ha mantenido en Cuba pero un ambiente muy cerrado un ambiente muy marcado y para mí está muy claro que lo que empezó como una revolución popular lo que pudo incluso haber empezado como una revolución socialista con intenciones socialistas devino en un proceso de institucionalización que terminó siendo una post revolución terminó imponiendo un régimen de dominación una estructura nueva que terminó haciendo retrocesos terminó haciendo retrocesos en muchísimo sentido yo siempre recuerdo aquellas gestiones de democracia colectiva que se hicieron al principio de la revolución y que hoy señalan aquella democracia de masas que hoy señalan la primera y la segunda declaración de La Habana en pleno en medio de la plaza de la revolución tomando decisiones colectivas el gobierno tomando decisiones colectivas con la gente eso se perdió por el camino o sea el acceso lo que pudo haber sido un puente lo que pudo haber sido una conexión entre el gobierno y el pueblo que era el pueblo popular también desapareció por tanto básicamente ahí se fueron haciendo retrocesos y se vivió un proceso post revolucionario y evidentemente lo que se forma lo que se organiza en estos procesos post revolucionarios no es otra cosa que luego que se producen estas rupturas estos retrocesos se afinca a una nueva dominación es una nueva dominación lo que se produce una dominación por supuesto un nuevo modelo de dominación en el que por supuesto tú necesitas reconocer y utilizar las conquistas originales de la revolución y necesitas utilizar esos símbolos originales que te llevaron hasta allí pero sencillamente se produce un nuevo pacto se produce un nuevo esquema de dominación que yo no podría continuar llamándolo revolución y mucho menos socialista y aquí están los ejemplos clarísimos también hay un problema de consumo cultural es indiscutible que ha habido un fallo en ese proceso de construcción del socialismo evidentemente porque lo que consume y la forma en la que pretende verse mi generación y generaciones inferiores a la mía no son consumos que pudiéramos decir socialistas no son formas de expresión socialista todo lo contrario la identificación la forma de expresión la forma de actuación son propiamente capitalistas o sea la identificación cultural de las nuevas generaciones de cubanos de la construcción de ese hombre nuevo no tiene nada que ver con el socialismo nada que ver absolutamente con ese origen primigenio del socialismo incluso lo que promueve esencialmente el estado cubano cuando hace propaganda o más que propaganda cuando hace su trabajo normal de difusión cultural muchas veces es sencillamente capitalista no no pero es básicamente parece que no le queda más es básicamente el porqué de la identificación con patria y vida y no con patria y muerte de Raúl Torre básicamente la gente identifica tanto yo creo que la gente no se identifica tanto con patria y vida por el mensaje que transmite patria y vida sino por lo que hay detrás de patria y vida que es un consumo cultural con el que se siente identificada la gente Raúl Torre pertenece a un consumo con el que mi generación no se siente identificada básicamente y no se siente identificada entre otras cosas por los propios fallos que ha habido en la construcción de eso que hoy no tenemos y si tú le sumas a eso un proceso después de los 90 que sobre la base de las necesidades dijo renunciemos a un grupo de principios que teníamos preestablecidos pero renunciemos selectivamente después en el 2019 cuando tú dices ok podemos enriquecernos pero el estado controlará quien se enriquece y la forma de enriquecimiento entonces hay unos cambios ahí en ese proceso que evidentemente te separan de lo que pudo haber sido incluso el socialismo real aquel en el que la en el que por lo menos las necesidades estaban cubiertas en la Cuba de los 70 y los 80 donde yo recuerdo a que mi mamá me montaba un carrito para ir al supermercado es un carrito de los que hoy nada más te encuentras entre 60 y 70 y en parco que son en MLC hoy a nadie se le ocurre ir con un carrito a la bodega que era donde mi mamá me llevaba con un carrito entiende hay un grupo de necesidades que hoy ni tan siquiera tú puedes decir que están cubiertas para continuar hablando de un tema como ese en fin hermano que este es un un tema bastante complejo y que lleva mucho más que un par de cubiletes pero igual lo continuamos en otro momento porque hay más cosas que hablar de eso déjame tirarte un momentico el a ver si me sale aunque sea a ver si me sale aunque sea 5 gallegos al tiro que va estoy fajado con los gallegos pero es que tú no quieres tú no quieres rey tienes que fajarte con los gallegos 5 negros negro yo estoy en lo que mira 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 deja te invento deja te invento mira no lo estoy poniendo no lo estoy armando porque yo quiero mira se ven pero esos son 5 negros hay uno ahí que está amarillo no 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 eso es porque son porque son cubiletes viejos ajá no 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 tienen hepatitis son 5 negros ahora tengo un momento te voy a poner un tirito te voy a poner un tirito ¿cómo? ¿cómo dice usted? oye vamos a jugar coge 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 ahora ¿cómo que nada? no 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 no